La muerte del personaje Aurelio Casillas tiene un significativo cambio en la vida real de Rafael Amaya, actor que desde el año 2013 interpreta este famoso narcotraficante en la serie El Señor de los Cielos. Tal ha sido el éxito de la historia de Telemundo, que ya han salido al aire siete temporadas. Y con ellas la evolución del personaje ha sido muy notable, por lo que miles de seguidores del actor y de su personaje, han adoptado su estilo de vestir, sus frases comunes y hasta su look de cabello corto. Ya pensar de la muerte de este personaje principal siempre nos quedará en el recuerdo sus famosas frases que Telemundo está usando para darle continuidad a la promoción de esta séptima temporada. Frases como tú tranquilo y yo nervioso, arre con la que barre, entre otras hicieron de este personaje alguien especial, imitado por muchos. Telemundo busca mantener vivo el recuerdo del verdadero Señor de los Cielos, porque las leyendas nunca mueren, y en sus últimos promocionales ha publicado afiches con frases que identifican a cada personaje. Muchos de los actores del elenco han confirmado que en realidad Aurelio aunque murió físicamente, es una leyenda que vivirá siempre en el corazón de su familia. Por lo que han pasado en los primeros capítulos escenas de las temporadas anteriores donde sus hijos, amigos, familiares y conocidos recuerdan a Aurelio en algún momento crucial de sus vidas. A ver quién se muere antes, y más cu... Si Agustan muerto, ¿qué va a pagar la apuesta, güey? Pues si te mueres tú antes de la cobra o la ruta, ¿y cómo ves? Con la frase la mayor gloria no es caer sino levantarse, Telemundo despidió a este querido y principal personaje de esta serie, por su parte Doña Alba Casillas. Está cansada de la guerra, y de los problemas que han tenido que enfrentar la familia, y con la frase ya basta de muerte, expresa el gran dolor que le ocasiona la partida de su hijo Aurelio, y busca a la vez proteger a los otros Casillas. Ismael ha heredado de su padre el amor por su familia, y va a dar el todo por el todo para defenderla en esta séptima temporada, por lo que la frase que lo define es un verdadero guerrero, lucha por su familia, de su hermano Aurelio. Amado Casillas ha adoptado la frase ¿Quién dijo miedo? Frase que inmortalizó a Aurelio cada vez que se tenía que enfrentar a un peligro o alguna situación con sus enemigos. Ahora le toca a Amado hacerle frente a todos los enemigos de los Casillas, por lo que tendrá que armarse de valor y coraje al igual que su hermano. Rutila no acepta con facilidad el destino de su padre, pues no tienen consuelo el dolor de esta pérdida, con la frase es hora de vengarse. Buscará acabar con el responsable de que su padre no esté a su lado. Ella continuará los pasos de Aurelio. El Javi se tendrá que enfrentar a varias situaciones que pondrán su vida en peligro y su relación con Rutila, el descubrimiento de su hija, la manipulación en la que se ve envuelto por la madre de su hija, los celos de El Chema. Son algunos de los momentos que tendrá que vencer el Javi, por lo que Telemundo lo ha definido con la frase, hay que estar fuerte para lo que venga. Diana por su parte entiende que la familia debe permanecer siempre unida, pues si estamos juntos somos más difícil de vencer. Por lo que ella se identifica con la frase, estamos más unidos que nunca. Te invitamos a unirte a la emoción de esta nueva temporada, y conocer cómo va a cambiar esta historia que por 6 años consecutivo ha girado alrededor de Aurelio, el líder principal de la familia Casillas. ¿Ustedes recuerdan alguna otra frase de nuestro querido Aurelio? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal y estar pendientes de los próximos videos, hasta la próxima.